Música Yo renegaba porque siempre decía que ya era grande para esto y mi mamá me decía, no, vos recordá que Mercedes Sosa, María Marta Serrán Lima triunfaron de grandes, nunca me voy a olvidar de eso y es como que digo, wow, se me dio todo a partir de los 30 años a pesar de que empecé a cantar hace un montón de años tomé coraje, agarré un guitarrista y salí por los bares y dije, hay que cantar Se me enamora el alma Se me enamora Cada vez que te veo Doblar la esquina Perfumado de albahaca y manzanilla Se enciende la luna cuando me miras Se nos ha hecho tarde Y entre risas y llantos La vida se ha ido Yo soñando con él Deshojando las noches Tú viviendo con alguien Que nunca has querido Se nos ha hecho tarde Tu sonrisa Tu sonrisa y la mía Se las llevó el río Tu mirada y la mía Se hicieron gaviotas Y volaron al aire Y volaron al aire El fuego está encendido La leña arde Se me enamora el alma Se me enamora Cada vez que te veo Doblar la esquina Perfumado de albahaca y manzanilla Se enciende la luna cuando me miras Se nos ha hecho tarde Se nos ha hecho tarde Y entre risas y llantos La vida se ha ido Yo soñando con él Deshojando las noches Tú viviendo con alguien Que nunca has querido Se nos ha hecho tarde Tu sonrisa y la mía Se las llevó el río Tu mirada y la mía Se hicieron gaviotas Y volaron al aire Y volaron al aire Se me enamora el alma Se me enamora Cada vez que te veo Rontar mi calle Vigilando mi casa Mañana y tarde El fuego está encendido La leña arde ¡Ey! 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 Se nos ha hecho tarde Y entre risas y llantos La vida se ha ido Yo soñando con él Yo soñando con él Deshojando las noches Tú viviendo con alguien Que nunca has querido Se nos ha hecho tarde Tu sonrisa y la mía Se las llevó el río Tu mirada y la mía Tu mirada y la mía Se hicieron gaviotas Y volaron al aire Y volaron al aire El fuego está encendido El fuego está encendido El fuego está encendido La leña arde ¡Arde! Se me enamora el alma Se me enamora De muy chiquita ya empezaba a imitar Y a cantarle a la familia En las reuniones familiares Pero ahí ya no me daba cuenta todavía De que quería ser cantante Coqui quizás no recuerda Pero nosotros estuvimos viviendo En Villa del Dique Se llama el lugar Donde todavía podía salir a la calle A jugar, todo Entonces como que teníamos Mucha libertad Siempre nuestros padres nos dijeron Que teníamos que hacer Lo que realmente nosotros queríamos Tenía muy buen oído Pero en ese momento Tampoco no era Digamos eran otras épocas Económicamente tampoco Podía decir Bueno la mandamos a hacer Un curso de esto Un curso de lo otro Y estaba en una etapa Donde ella no sabía Que quería hacer Sinceramente Yo creo que la Coqui Nunca tuvo bien claro Que quería hacer Nos pasa a todos En ese momento Y ella se la veía Muy del arte Se perfilaba así Con esa Esa característica De que le gustaba la música Yo le ponía por ejemplo Nino Bravo Tom John Y te digo así 12, 13 años Empezó a cantar Temas de Isabel Pantoja Así con un poco de timidez Por ahí en las fiestas familiares La hacían cantar Era re vergonzosa Se escondía atrás De una cortina Para cantar Porque no quería Que la vieran Recuerdo muy bien Que un día Llega a casa Y justo estábamos todos Mamá, papá Mi hermana Gabi Y dice Escuchen esto Y nos hizo grabar Un CD Donde cantaba Un tema de Celine Dion Donde todos nos quedamos Como diciendo Pero que sos vos Coqui Pero no podés cantar así Pero digo No, pero acá te han tocado Te han arreglado Te han hecho algo No, esa soy yo al 100% Yo digo Coqui Va a ser cantante Se me había puesto Y digo Coqui va a ser cantante Usted Es el culpable De todas mis angustias Y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida De dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclava de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Usted Me desespera Me mata Me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarlo A usted No juegue con mis penas No juegue con mis penas En la vida En la vida hay amores Que nunca Pueden olvidarse Imborrables momentos Que siempre Que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día Nos hizo Temblar de alegría Es mentira Es mentira Es mentira que hoy Pueda olvidarse Con un nuevo amor He besado otras bocas Buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos extraños Y otros brazos extraños Me estrechan Y que no olvidar De repente Vivirá En mí Bésame la boca Con tu lágrima 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 Bésame la luna Y tapa el sol Con tu lágrima Con tu lágrima Bésame el espacio Entre mi cuerpo Y tu silueta Y el mar E más profundo Besaré Con tu humedad Bésame el susurro Que me hiciste En el oído Besa el recorrido De mis manos A tu altar Con agua Bendita De tu fuente Bésame Toda la frente Que me bautice Y me bendice Esa manera De besar Bésame Con tus campos Y mis flores Con tus gollitas De colores Besa la lluvia Que resbala En la ventana Besa mi vida Y mis cenizas Y me dirás Que voy deprisa Bésame Y deja Con un grito Que lo logre Besa el torrente De ilusiones Bésame Todas las pasiones Besa mi río Hasta su desembocadura Besa mi vida Y mis cenizas Y me dirás Que voy deprisa Besa mis días Y mis noches Mis diluvios Y mi cielo A pleno sol Y mi cielo A pleno sol Viste cuando te dicen A veces para descubrir Llegar al eje de todo Tenés que probar Y pasar por mil cosas Bueno, creo que fue De esa manera Yo estudié prótesis dental Terminé colegio Trabajé de secretaria De modelo De asistente personal De todo lo que se te ocurra Y creo que eso Es el hecho De ir probando Y sentir como Esa sensación De que Esto está bueno Me sale bien Pero Hay algo Que no me termine De llenar Cuando tendría Cálculo 17, 18 años Como que empezó A querer Meterse un poco más Hasta que empezó Con Alberto Plaza Que la Bueno, toda una historia Que la descubrió Y la llevó a cantar Con ella en el coro Y nosotros Bueno, yo Toda la familia Chocho Porque imaginate Vos Con Alberto Plaza Un digno hombre De la música Extraordinaria persona Por eso siempre digo Es mi gran amigo Maestro Guía Porque lo conozco Alberto en Córdoba Y ahí creo que Es donde me doy cuenta Cuando él me contrata Como corista Como que ahí digo Uy Claro Puedo vivir De lo que me gusta Me contrata Me contrata como corista Recorremos toda América Yo en su coro Detrás de él Y ahí empezás a decir No, no Pero lo quiero estar adelante Claro, esto es lo mío Y empezás a ganar dinero Cantando Haciendo lo que te gusta Y es como que Wow Qué maravilla Me gustas Tú me gustas Te miro y sube un temblor Pierdo el control Pero no quiero Equivocarme Por eso espero Que me des una señal De hecho yo renegaba Porque siempre decía Que ya era grande para esto Y mi mamá me decía No, vos recordá Que Mercedes Sosa María Marta Serrán Lima Triunfaron de grandes Nunca me voy a olvidar de eso Y es como que digo Wow Se me dio todo A partir de los 30 años Este salto televisivo A pesar de que empecé a cantar Hace Un montón de años Pero Tomé coraje Agarré un guitarrista Y salí por los bares Y dije Hay que cantar Cada vez que iba a cantar Y estábamos los 5 Los 4 Que sobrábamos de la familia Ahí en primera fila Escuchándola cantar Más todas las amistades nuestras A mí siempre me hizo sentir No sé Llegar a emocionarme fuerte Porque Yo decía Pensar que ella La que está ahí Es mi hermana Y todas las veces Que hemos compartido Un montón de cosas Y ahora que ella Me esté Esté cantando de esa forma No, no Es increíble Es hermoso Es una sensación linda Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios Por dentro y por fuera No habrá quien dibuje mi nombre Una tarde cualquiera Hasta que me olvides Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana Ni después No, no Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien dibuje mi boca Como tu sonrisa Y voy a rodar Y voy a rodar Como lágrima Entre la lloviza Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana Ni después No es Hasta que me olvides Voy a amarte Tanto, tanto Como fuego Entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompo en mil pedazos Continuaré mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar confiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho La noche y el amanecer Hasta que me olvides Hasta que me olvides Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ay Este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para mojar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, 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 oh Pasar la noche en vela Mojada en ti Oh, 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 oh Un pez Para bordar de gallenas tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh, 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 oh Saciar esta locura Mojada en ti Una noche Para unirnos Hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojada en ti Mojada en ti Mojada en ti Para unirnos Para bordar de gallenas tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh, 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 oh Saciar esta locura Mojada en ti En general con mi grupo íntimo Que es mi mamá Mis hermanas Y mi papá Que son como los más íntimos En mi casa Hubo un quiebre En el momento En el que Me cambia la vida por completo Que aparezco en la televisión Donde, digamos Primero el cambio Me afectó a mí Me cambió la vida Para siempre Un tipo No, que me pongo colorado Me puse colorado No Está demasiado lento Me sana Me sana Marcillo Es que sé lo que pasa Después ¿Qué le decimos A Don Ramírez? ¿Pero qué le decimos? Don Ramírez es mi papá Bueno Está tu viejo Fue muy difícil Hubo No sé si discusiones Pero sí hubo Como una cosa De Yo Tuve que encerrarme Internamente Y entender Que el proceso En ellos Iba a ser difícil De la misma manera Que lo fue en mí Así que fue toda una cadena Hubo discusiones Hubo mucha tensión Pero No puedo creer Que en tan poco tiempo Asimilaron las cosas Como Como yo necesitaba Que lo asimilen Y hoy es Ya ni siquiera Hablar con ellos Mirarnos Y entendernos Ya saben que Tuk Ah, listo Me quedo tranquilo A mi papá Le afectaba también Porque Imagínate que escuchaban Decir cosas de mí Que no eran ciertas Entonces bueno Fue complicado Esto de Cómo surgió de ella Antinelli Fue de la noche A la mañana Porque verdaderamente Era una oportunidad Que tenía Para mostrarse Ella venía ya De hace 10, 15 años Cantando Y bueno Se dio Gracias a Dios Mi otra hermana Gaby Estaba en Buenos Aires En ese entonces Y como que Le acompañó Los primeros pasos En Buenos Aires ¿No es cierto? Con toda esta locura Que fue de un día a la noche Fue una etapa Difícil para todos Pero el resultado Fue el mejor Hoy tengo Estoy rodeada De mis seres Que amo Y que entienden Todo con solo una mirada Mi mamá Es todo En mayúscula Si existe un dios En la tierra Para mí Es mi vieja Porque es todo Vestuario Coser las piedritas Mami Me olvidé El aro Mami Tengo hambre Necesito Son las 4 de la mañana Necesito que me cocines Y es sobre todo Mi mejor amiga Ella hace que sea Imprescindible en mi vida Ella lo provoca Porque está en todo Es una genia Siempre con una sonrisa Siempre con voluntad Siempre ayudándome con todo Así que Siempre discutiendo Porque además Es imposible no mezclar Amor No con odio Obviamente Amor con trabajo Y con esa cosa De que cuando uno está nervioso Se la agarra con el que más ama Mami La amo No más todo Arrancamos haciendo todo a pulmón Y bueno Empezó Y quien me arregla este vestido Y quien me hace el ruedo Y bueno Dame Yo te lo hago Y bueno Conclusión Que termine ahora Siendo Por llamar de alguna forma Su vestuarista Yo le hago los trajes A excepción de algunos vestidos Que bueno Que son de alta costura Y bueno Y entre las dos Lo diseñamos Entre las dos Lo más o menos Lo diagramamos Y bueno Y me pongo a coser Piedrita por piedrita Maffi es todo lo que yo Hubiese querido ser En esta vida Es y tiene Todo lo que yo quiero Maffi es Tiene una familia envidiable Un hijo envidiable Su relación de pareja envidiable Su forma de ser O sea Es como Que tiene mucha luz Es un ángel A donde la llevo Es como que Todo el mundo me dice Tu hermana tiene una energía especial O algo Maravilloso Y yo la admiro Me decís Maffi Siento admiración Por ella Realmente Y que hoy Podamos estar juntas Después de un montón De vueltas de la vida Que podamos estar Trabajando juntas Yo le hice renunciar A su trabajo Y le dije Vos te vas a acoplar A mi Y vas a entender De que se trata Este negocio Este trabajo Esta carrera Yo administrativamente Siempre estuve trabajando En otros lados Pero siempre le lleve Los papeles a Coqui O sea Por así decirlo Con respecto a la AFIP Contadora Abogado Lo que sea Todos los contratos Y llegó un momento Donde bueno Esto como que iba creciendo Cada vez más Cada vez más Cada vez más Y me demandaba A mi mucho más Entonces bueno Hubo un día Donde Coqui me dice Que estaba necesitando Si es una persona Más allá De la parte administrativa Necesitaba al 100% Confianza Más que nada Yo le dije Quiero que estés conmigo Y atiendas el teléfono Estando en la pileta De tu casa Con tu hijo Disfrutando Y con el perro O sea Ella tiene esa ventaja Yo soy como la que pone el cuerpo Ella pone esto Y no para Teléfono Teléfono Compu Pero puede a su vez Disfrutar de su familia Que era lo que ella necesitaba Un trabajo así En principio Se me complicó bastante Porque Coqui Es Es muy profesional Ella sabe muy bien Lo que quiere Con respecto a su carrera Una cosa es la televisión Y otra cosa es su profesión Su vocación Y el talento que tiene para el canto Extremadamente Profesional y responsable Y lo debo reconocer Porque es tan detallista Que a veces la supera Por querer hacer las cosas tan perfectas Por ahí la supera A las 4 de la tarde Dan la sala Yo necesito que a las 15 15 Sabra el hotel 31 de octubre Que estén No a las 4 Esperando que abra la puerta Que estén a las 15 45 Esperando que nos abra la puerta Realmente Hoy por hoy Me siento como que Decido un montón de situaciones Hay cosas que Coqui Ni siquiera se las tengo que consultar Antes le consultaba todo Ahora Es como que ya de a poquito Voy tomando algunas decisiones Por ella Para no llenarla de trabajo Armé una hoja de ruta Con Nico Donde salimos A las 15 horas Sale Nicolás Y el iluminador ¿Cómo se llama? Mariano A las 15 45 estamos ahí Es como que Nadie va a cuidar Tu espalda Y tu laburo Más que Que un familiar Entonces Aunque firmase Con un sello discográfico O lo que fuera Siempre va a estar ella La relación con mi viejo Es magnífica Porque Cuento con él Como padre Y como hombre En la época más complicada Que fue mi aparición televisiva Que mi vida cambió Era Pero Muy necesario Ese llamado Papi Me siento mal Papi ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece eso? Y yo le digo siempre Dija Vos que mantengas Si vos mantienes La dulzura La presencia Esa cosa linda Que vos tienes La sencillez Que vos le transmites A las personas En el escenario Como vos lo transmitís Vos tenés que mantener Siempre eso Fue clave Clave La relación con mi viejo Telefónica Porque yo además Estaba en Buenos Aires No los tenía cerca Y me pasó igual Que con mi viejo Con mi mamá Y mi hermana Mami me siento mal Por tal cosa Pero con mi viejo Siempre como del lado Que te rescata Todo lo mejor Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman Mi canto Y el canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Y ahora vuelve a suceder